Buenas tardes, efectivamente a eso de las 4 y 30 de la tarde continúan estas negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo. Una mesa paralela que ha sido solicitada por el gobierno y esta es la segunda ocasión que se reúne Suntras, Capat con Mitradel. Hay que mencionar que esta reunión inició posteriormente con un encuentro entre Capat por separado. El gobierno Suntras se reunió en primer lugar con el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Posteriormente entonces se le unen los representantes de la Cámara Panameña de la Construcción. Esta reunión mantiene la expectativa toda vez que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, solicitara un acuerdo entre ambas partes para hoy domingo. De lo contrario solicitó que se pusieran de acuerdo para entonces llamar a un arbitraje. Sin embargo, el Suntras se mantiene en su posición, dice que un arbitraje no les favorece y que esa decisión se estaría tomando el día martes en una asamblea general. Conversamos con el sindicalista Genaro López, quien nos dio parte de lo que se espera para esta tarde y también esa posición en cuanto a esta solicitud que hizo el mandatario de la República. La idea, lo cierto es que las posiciones todavía se mantienen en 1%, que es lo que está ofreciendo la capa. O sea, 4 centavos el ayudante por hora y 5 centavos para los calificados. Y nosotros nos mantenemos 11%. Lógicamente que la propuesta de la capa es una propuesta muy baja, no es para llegar a acuerdos. Se están dando conversaciones paralelas. Tenemos una reunión en estos momentos con el miembro de la capa, convocada por el ministro, a ver si las partes se pueden poner de acuerdo. Pero si ellos no aumentan su propuesta o no la mejoran, es imposible que nos pongamos a poner de acuerdo. ¿Y el arbitraje, el llamado que hizo el presidente? Bueno, es un tema que se va a exponer en la asamblea del martes. El sindicato de una asamblea en el Parque Porra, a las 10 de la mañana, el martes, ese tema se tratará ahí de manera tal que se tomarán decisiones. Lo cierto es que nosotros no tenemos experiencias buenas en los arbitrajes, porque esa es una norma que tiene el Código de Trabajo que le permite a los trabajadores en un momento dado solicitar el arbitraje. Pero ¿cómo funciona el arbitraje? Uno lo nombra la empresa, otro el sindicato y el tercero lo nombra, en este caso, el Ministerio de Trabajo, pero normal. Hay que mencionar que son más de 260 trabajos de construcción que en estos momentos se encuentran paralizados a raíz de esa huelga que mantienen los trabajadores del Suntras. Ya las pérdidas suman más de 570 millones, esto según cálculos del sector empresarial. Hay que resaltar también que la Convención Colectiva de la Cámara Panameña de la Construcción con el Suntras, que regirá del 2018 al 2021, busca básicamente lograr un acuerdo en temas salariales, que es donde está en este momento la negociación truncada. Son cerca de 155 cláusulas, de las cuales de ellas 10 son en el tema económico, en el tema salarial. Así que mucha expectativa en cuanto a esta mesa paralela que se desarrolla esta tarde en el Ministerio de Trabajo, donde se busca un acercamiento entre las partes para ponerle fin a esta huelga, ya que sería la cuarta semana de paralización de obras en el sector construcción. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarles toda la información. Compañeros, es el informe desde este punto. Compañeros, es el informe desde este punto.